Solo imaginaba Siempre lo pensaba Y una mirada solitaria En algún lugar Que de vueltas tiene mi vida Ya ni lo creía Tan solo un reloj de arena Es como me sentía Y ahora estás aquí Y me siento feliz Mi corazón se abre a ti Mi bien eres tú Cuando hablas, cuando casas Solamente tú Que me acarices con tus palabras En el idioma del silencio Me entrego por completo Mi bien eres tú En mis momentos de nostalgia Solamente tú Y este mar que nos abraza Y cuando llegamos a esa orilla Nos rescata una ilusión Cuando no estás junto a mí Y todo se vuelve tan gris Extraño tu aroma, tu cuerpo Las cosas simples Las cosas simples que me llegaron a ti Y ahora estás aquí Y ahora estás aquí Y me siento feliz Mi corazón se abre a ti Mi bien eres tú Mi bien eres tú Cuando hablas, cuando callas Solamente tú Que me acarices con tus palabras Y en el idioma del silencio Me entrego por completo Mi bien eres tú Mi bien eres tú En mis momentos de nostalgia Solamente tú Y en este mar que nos abraza Y cuando llegamos a esa orilla Nos rescata una ilusión Bien eres tú Cuando hablas, cuando callas Solamente tú Que me acaricias con tus palabras Y en el idioma del silencio Me entrego por convertirme Bien eres tú En mis momentos de nostalgia Solamente tú Este mar que nos abraza Y cuando llegamos a esa orilla Nos rescata una ilusión 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 Gracias.